Bueno mis amigos, cambiemos de tema, hoy el Partido Popular tuvo un turno al bate con el grupo de congresistas que ha venido a exponer el bojador de proyectos sobre el tema del estatus. Y allí José Luis Dalmao, como presidente del partido, convocó a múltiples líderes, dos de ellos que estuvieron en esa reunión y están aquí con nosotros, el expresidente de la Cámara, don Ronnie Jarabo. Ronnie, saludos. Buenas noches. Y también está con nosotros el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. José Alfredo, saludos. Saludos a todos. ¿Cómo le fue con, bueno porque yo creo que ahí la figura clave en esta reunión con el Partido Popular era Nidia Velázquez. ¿Cómo le fue José allí y cómo le fue Ronnie con Nidia Velázquez? Como esperado, no había ninguna receptividad al reclamo de José Luis Dalmao y de Tatito Hernández. Y quiero decir, hoy yo me sentí orgulloso de José Luis Dalmao y de Tatito Hernández. Le hablaron con mucha firmeza a Nidia Velázquez, a Grijalva, a Ocasio Cortés y Jennifer no hablaron en la reunión. Pero se le plantaron al frente y le expresaron la insatisfacción del pueblo estadoliburista. Ellos no tienen, ellos los congresistas, ninguna motivación a hacernos ningún caso. No hay ningún problema. Yo he estado combatiendo proyectos anti-Estado libre asociado en el Congreso desde el 88, tú lo sabes. No voy a decir por qué lo sabes, pero tú lo sabes. Desde el año 88 lo he hecho década tras década. Y si hay que volverlo a hacer, se vuelve a hacer. Yo creo que hoy los populares no estaban allí, los estadoliburistas no vieron a Tatito y a José Luis Dalmao defendiendo la causa nuestra, pero lo hicieron con gran firmeza y con gran dignidad. Nori, ¿cómo lo viste tú? Interesante y decepcionante. Interesante y decepcionante. Sí, porque uno espera en un tema de esta envergadura, donde se plantea el derecho natural del pueblo puertorriqueño a su autodeterminación, que se maneje con una mayor apertura y flexibilidad, que se escuche en todos los puntos de vista. Y si se está haciendo un planteamiento de que esta medida no es democrática, que esta medida va a dejar sin poder votar a cientos de miles de personas, quizás cercano a la mitad del electorado, debían prestar más oídos. Pero parecería que aunque reiteran y repiten que el proyecto o anteproyecto o borrador de proyectos no está escrito en piedra, en la mente de los que vinieron aquí sí está escrito en piedra. Ronnie y José Alfredo, ¿hubo alguna referencia en esa reunión, alguna definición del Estado Libre Asociado que les pidieran ellos o que ustedes llevaron? Se le ofreció, se le ofreció. Yo no me siento en libertad de decir exactamente las cosas que decía uno y que decía el otro. José Luis Dalbao y Tatito Hernández expresaron la disposición de entregarle lo que sería una enmienda al proyecto para que se incluyera el Estado Libre Asociado. Grijalva dijo que él no iba a recibir enmienda. Pero si hay ese... Categóricamente, ¿verdad que lo dijo así, Ronnie? Déjame, o sea, que no era solamente la definición del Estado Libre Asociado, sino que lo que ustedes estaban presentando era hacerle una enmienda al proyecto y no se aceptó. Y no se aceptó. Nosotros pedimos la inclusión del estatus vigente tal y como el informe del Task Force de Barack Obama lo plantea, como un requisito de legitimidad. Usted puede pensar lo peor que quiera pensar sobre el ELA o el Commonwealth o el territorio, que es lo que existe actualmente, pero es una forma constitucional dentro del sistema americano. Y no se debe excluir, porque si no, está viciado el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Déjame, vamos a incorporar la conversación al público. Tenemos un sondeo corriendo en este preciso momento en las pantallas. Yailin, dame los detalles para que la gente pueda participar. Así es, Ferdinand. Bueno, este es el sondeo que tenemos en vivo para ustedes y queremos que usted sea parte del mismo. Y dice así, si la votación para definir el estatus fuera hoy, ¿por cuál opción usted votaría? O sea, participa ahora en el QR Code que aparece en pantalla. Paso contigo, Ferdinand. Bueno, voy a hacer una corta pausa rapidito. Regreso con este tema. Sé que Carlos tiene preguntas, Margaritas y yo también. Venimos rápido. No se nos vayan. Bueno, seguimos aquí. Rolando Jarabo y también José Fernando Hernández Mayoral. Tengo una pregunta corta, rápido, para pasar al panel. Después de lo que ustedes vivieron hoy y describieron aquí ante el público, ¿cuál es el plan del Partido Popular? ¿Se reunieron después para poder establecer un plan? ¿O qué va a ocurrir? Porque, déjame ver si tengo las fotos para enseñarles, porque Nidia Velázquez y el grupo congresista también se reunieron con otro grupo de populares que ya están representando la libre asociación. Tenemos la foto, para poder ponerla. Donde aparece Aníbal Acevedo Vilá, Carlos Vizcarrondo, también Néstor Luprey. Aquí está, míralo aquí. Luis Raúl Torres. O sea, pero hay ahí populares y no populares. Néstor Luprey ni Luis Raúl son populares. Bueno, no sé. Se reunió con los de la libre asociación. Libre asociación. Pero Vizcarrondo es popular, Aníbal Acevedo es exgobernador popular, Vizcarrondo es un expresidente en la Cámara, Luis Raúl Torres, ayer estaba en la fila del Partido Popular. ¿Qué le parece? Mira lo contenta que se ve Nidia en esa compañía. Está bien, pero... Porque claramente Nidia está comprometida con la libre asociación. Vamos a hablar de Nidia Velázquez. No hay problema, pero... José Alfredo, es que... Dale. Anteriormente, su padre, que es para el descanso, tenía una relación muy cercana con Nidia Velázquez. Sí. Y ayer ella hizo unas expresiones que parecieron como que de parte de ella sepultar cualquier tipo de relación que ella tuviese con el del tiempo, con el PPD. Y cuando ella dijo, si tienen una versión de Lela, no colonial y no territorial, que me la presenten. Yo quiero dos preguntas. Uno, ¿qué pasó que esa relación murió? Uno, y dos, si hoy, dentro de las alternativas que usted dice que se presentaron como enmienda, eran como ella las pidió, no territorial y no colonial. Bueno, ella, Nidia Velázquez le tiene un cariño, y yo creo que hoy lo demostró al expresarse, inmenso a mi papá, infinito a mi papá. Eso, para ella, no ha mermado en nada. Pero mi papá no está. Y yo no le puedo exigir a Lidia Velázquez heredar el cariño que ella, o sea, y pedirle que ella tiene todo su derecho a cambiar de opinión y a defender la libre asociación. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cambió de opinión? Eso usted se lo tiene que preguntar a ella. Pero ella no habló, ella no habló sobre eso. Y cuando pidió una opción no territorial, no colonial, ¿se le dio eso? Es que Grijalva dijo, yo no sé si tú lo oíste, Ronnie, y Grijalva dijo, yo no voy a coger enmiendas. Me ha dado mucho trabajo llegar hasta aquí con... La sensación es, no lo dijo así, poner a estas dos de acuerdo, a Jennifer y a... Eso es lo que yo entendí que le estaba diciendo, no me voy a poner a trastear con esto. Y no se trata de seguir como ella lo plantea, es que Lela quepa en esa papeleta de la misma manera que están tratando a las otras opciones, y eso lo tienen que mirar con cuidado, como tratan a la libre asociación, a la independencia de la estadía, y así es que tienen que tratarlo. Yo quisiera preguntar rapidito, si están los legisladores federales enviando un mensaje de desprecio al Partido Popular, ¿este proyecto, este anteproyecto, tiene vida? Sí, este proyecto tiene vida. Este proyecto está muerto, este proyecto no va para ningún lado, este proyecto es otro más de los muchos que ha habido, porque este no es el primer proyecto, este proyecto está viciado en su origen, por su carácter excluyente, por su carácter antidemocrático, porque carece de legitimidad una consulta que excluya el estatus que existe, que existe creado por votos del pueblo de Puerto Rico, y por la decisión del Congreso, y además, para colmo de males, y se lo dije en la reunión, se lo dije antes que se lo dijera Rubén Berrío, en la reunión con los independentistas. Ese proyecto nunca, ni este Congreso ni el próximo, lo va a aprobar con un elemento de vinculación para obligar al próximo Congreso a aceptar la estadidad, porque ganó la estadidad un plebiscito en Puerto Rico. No lo van a aceptar nunca. Es más, yo diría que es inconstitucional. ¿Por qué no lo apoyan y dejen que corra a ver si es verdad que va a morir? Pero que lo apoyemos nosotros, cuando nos está excluyendo a los justos. La contestación a los de Ferdinand, ¿qué vamos a hacer los populares? Combatirlo. Punto. Como hemos combatido... Combatirlo. Y no que es malo el proyecto. Porque es malo. Malo se combate. Bueno, espérese, espérese. Pero usted dice que no tiene ni un minuto de break. Usted dice que eso no va a pasar, que no hay nadie que vote por él. No, no, yo no he dicho eso. Nadie ha dicho que no hay nadie que vote por él. No cambia mi palabra. No cambia mi palabra, que ningún congresista va a votar por obligar a otro congreso. Usted acaba de decir que no iban a apoyar una medida que apoye a un congreso futuro Que el congreso la va a enmendar. Yo sé que tú prefieres... El congreso la va a enmendar. Pero la posición de oficina... El Partido Popular lo que va a hacer, para poder dar la pregunta, es combatirlo. No solo no quieren que votemos ni nos expresemos en contra. Tampoco quieren que lo combatamos. Lo siento mucho. Lo vamos a combatir. A los populares. Esto es la visión de unos congresistas. Se le combate en la Cámara. Si lo pasan en la Cámara, ha pasado antes. Se le combate en el Senado y se le sigue combatiendo para que no se convierta en ley. Los vuelvo a llamar. Porque sin duda alguna esto pique y se extiende. Gracias a los dos. Gracias. Muy amable. Ya está Juan Dalmago aquí. Lo estoy viendo desde hace rato ahí. Quiquito casi, casi lo tiene convencido. Porque veo una conversación así ahí muy extensa. Pero voy con Jailin. Así es, Ferdinand. Oiga, congresistas estuvieron de reunión en reunión. También estuvieron con el Partido Independentista. Aquí está Juan Dalmago con él. Conversamos en instantes. Ahora paso contigo nuevamente, Ferdinand. Ferdinand.